Eso que acaban de ver es el cosplay karaoke de Syfy, una de las muchas activaciones que hay aquí Y bueno pues me encuentro en la parte del estacionamiento del Petco Park Porque justamente tenemos la zona interactiva en Petco Park Y pues vamos a verlo, a conocerlo Ustedes están conociendo esta zona igual que nosotros, no habíamos tenido oportunidad de venir acá Entonces bueno vamos a ver, aquí está el primer, en la primera activación es Mr. Mercedes Una serie original de AT&T Que también como ya tiene servicios de televisora Hace las mismas de entregarte una serie original Y ahí están, a ver vente, vente, vamos a preguntar que están haciendo A ver Ah, están dando spinners Entonces aquí haces una cosa y tienes spinners Allá al fondo están dando helados Y aquí en medio están imprimiendo playeras Y todo esto es gratis Esto, no necesitas un batch de Comic Con para disfrutarlo La gente de San Diego puede disfrutarlo sin ningún problema Esta es la fila, por ejemplo, de las camisas gratis Y a ver, vamos a ver de qué lado, acá atrás, que es lo último que vamos a ver Aquí está Chic Hydro Voy a ver si nos regalan unas navajas para afeitarnos Que nunca lo hacemos, ¿verdad? Pero es bonito que te regalen cosas A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Justamente están, tienen un mensaje que dice Llamando a todos los cosplayers Dice, libera la línea de escape de Chic Hydro Haciendo deporte Y los cosplayers tienen que igualar el tema del día El jueves fueron personajes de videojuegos El viernes robots superhéroes Y el sábado toca a personajes de cómic Superhéroes de cómic Y entonces Ahí están probando las navajas Para que veas que es una buena afeitada Solo que yo no me ofrezco de voluntario Entonces sigamos, continuemos Aquí está The New Line Cinema Y Warner Brothers presentan Float Una experiencia cinemática en realidad virtual Entonces todos Ah, pues claro, es la experiencia de It La de Eso Y entonces todos hacen la fila Para subirse al camión y tener la experiencia de Eso Wow, qué padre De este lado Tenemos food trucks Muchos, muchos, muchos food trucks Bueno, ni tantos Pero si hay muchos food trucks Al fondo hay baños A ver, aquí Aquí están Todo esto es para It Bueno, aquí tenemos helados Mastiff Food trucks Zona para comer Y aquí tenemos algo que es Gaslam Comics Que tienen una promoción con Jack in the Box Dice, toma una foto o video De la Cray Van La Cray Van es la camioneta del antojo Hashtag esto Y gana Premios Entonces Solo le puede entrar a todas estas A todas estas Actividades Y bueno, también están Están dando Playeras Pero creo que la línea está cerrada Ahorita ya Se dieron todas las que se iban a dar Y bueno, aquí hay cómics Que Pues está en precio de $1.99 No sabemos si lo están vendiendo o no Pero bueno, está en precios Y aquí es como te tomas la foto Justo con el Hashtag Aquí ellos se la toman Es más Vamos a hacer Que vamos a ver Que nos tomen la foto Aquí mientras estamos haciendo este segmento Vente cámara O sea, ahorita van a ver Cómo nos toman la foto a ustedes Pero aquí cámara va a salir Entonces ya tenemos la foto Y entonces vamos a subirla Digo, ya que estamos en estas Pues vamos a ser parte de las Actividades que están aquí En lo que seguimos mostrándoles A todos ustedes Lo que estamos Experimentando Aquí está Recoil El mundo ahora es un juego Y A ver, vamos a ver Bueno, aquí están muchos Master Chief Oh my gosh, I would totally do that Ok, what is Recoil? Recoil is Oh, am I on camera? No, no, the camera is over there Ok, ok, cool Yeah, yeah So Recoil Tell me what is Recoil Recoil So it's a brand new concept That's like It's kind of like Pokemon Go Meets Call of Duty Meets Lasertag Ok So yeah So it kind of brings Everybody outside Instead of sitting In front of the screen It uses your smartphone You hook it up to the gun And they actually sink And you can see your health Ammo It points you in locations For like respawning You can call in airstrikes Actually on the enemy team Grenades A whole lot of stuff You can actually wear a headset And you can hear 360 degrees around you Where the bullets Are actually coming from So you know You know where to shoot Where you're getting shot from And it's totally a blast It comes out next month But we're debuting it This weekend And you have an experience Over here, right? Not over here The line actually is on the other side This is the exit Oh, right Yes But it's like a boot camp Or something It's, it's what? Yeah, boot camp You know, training Or what, what, what is Oh, it's just, it's just the game actually In there You can, you can give it a try It's, it's free to play Okay, there are several stations So you can play Yeah, well, over here Yep, there and there Okay, thank you Yeah, no problem Bueno, pues ya vieron Recoil, un juego Que se va a lanzar El próximo mes A lo que estamos hablando Que sería agosto Y, este Pues todo lo que nos dijo Es que es una mezcla Entre Pokémon Go Overwatch Y, este Gears of War En donde, pues tú tienes Una experiencia muy completa Con el juego, ¿no? Y aquí, entonces Aquí están jugando, de hecho Están jugando con auriculares Porque puedes escuchar con ellos Todo lo que, lo que puedas, este Imaginarte en el campo de batalla Y entonces es una, como una realidad aumentada Porque tienes, este Sonidos de balas Tienes sonidos de guerra Y muchas otras cosas Que puedes descargar A tu teléfono Y bueno, jugar En línea Está muy interesante Esta Esta nueva aplicación Y aquí tenemos De Lich Kings Ice Cream Citadel Esta es otra actividad Están dando posters Y hay una fila bastante larga Y Y Y Y bueno, pues aquí están Los caballeros del trono Congelado Hearthstone Y bueno, ahora tenemos Razer Que es de Gamers para Gamers Donde aquí Los participantes Tienen la oportunidad De ganarse varios productos Al estar formados Aquí tenemos A Pepsi Fandom Pero que Que exactamente Comida de fantasía Con Pepsi Es el Pepsi Fest Aquí está 94.9 La estación de San Diego Ya Ya viste Ese es Hong's Food Go Es comida para replicantes Esto es De la serie de Netflix De Voltron De la serie de Voltron Están dando Helados Verdes Acá tenemos De Xfinity Una Activación que tiene su Su fila un poco cortada Pero aquí puedes tener Tres sets El primer set Que estamos viendo aquí Esto es Game of Thrones De este lado Tenemos lo que sería El set de Luke Cage Y Al lado derecho Está el set De Orange is the New Black Para que puedas Tener una experiencia En los sets Como Si estuvieras en ellos Vénganse para acá Justo esta es la entrada Del juego de Recoil Que el juego El mundo ahora Es el juego Es un juego Que se me llama Mucho la atención Pero la fila está Como para tres horas Más o menos Todo esto es gratis Para los habitantes De San Diego Para las personas Que están visitando No se necesita Una credencial De Comic Con Para poder acceder A estas actividades En esta zona Que es la zona interactiva De Petco Park Y aquí atrás Encontramos El camión De Nickelodeon Que están presentando La nueva película De Hoy Arnold La película De La jungla Y ahí estaba Esta Helga Y de hecho Aquí la actividad Es que te puedes Te formas Te pones tu traje De Helga Y te tomas Una fotografía Y te dan algo Al final Todas esas experiencias Tienen una recompensa Para el público Que viene A ser parte De ellas Entonces Pues prácticamente Hemos terminado El recorrido De esta zona Virtual Ya no hay nada Y muchas ya se acabaron Porque Por ejemplo Aquí lo de Jack in the Box Ya guardaron Las impresoras Ellos ya Dejaron de imprimir Sus playeras Bueno pues Muchas gracias Por su sintonía En este Segmento especial Traído a ustedes A través de Toyzone La juguetería Donde pueden encontrar No solo figuras de acción Sino también coleccionables A muy buen precio Y las exclusivas De Comic Con también Esto es Juegos Juntos y Coleccionables Yo soy Ricardo Méndez Bernice En la cámara Ahí nos vemos